Dios nos bautizará en Espíritu, eso lo vemos en el 4 mis hermanos, nos presenta en el capítulo del Espíritu Santo, nos presenta al Padre todo relatado por Jesucristo, entonces vemos la fantástica Trinidad, Dios, Espíritu Santo y el Hijo. El Señor siempre se ha mostrado en los evangelios, siempre se ha mostrado en la palabra del Señor como Santo, 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 tres veces Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria, amén, gloria a Dios. Y en el sexto versículo vemos que le hacen una pregunta, ahí aquí viene lo interesante, por lo cual ellos le hacen la pregunta mis hermanos, si me siguen con sus ojos, dicen, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, restaurarás el reino a Israel en este tiempo? En otra versión nos dice así, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que libres a Israel y restaures nuestro reino? ¿Qué clase de pregunta es esta? ¿Qué clase de pregunta le vienen a hacer al Señor antes o después de que haya dicho la promesa que iba a venir sobre el pueblo de Israel, sobre sus discípulos? ¿Qué clase de pregunta es esta? Esta pregunta revela que los discípulos aún no comprendían perfectamente la misión de Jesús de acercar el reino de Dios a los hombres hermanos. Y este ejemplo lo podemos mirar en la parábola del sembrador cuando sus discípulos le preguntan sobre la parábola. La parábola del sembrador empieza a decirle al Señor y los discípulos le preguntan sobre esa parábola cuando ellos tenían a Jesucristo mismo, pero aún no les revelaba algo a mis hermanos. Aún les faltaba algo y les dice en Marcos 4.11, mis hermanos, dice en Marcos 4.11, yo aquí lo tengo mis hermanos. A vosotros necesitamos saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera por parábolas, todas las cosas, pero ellos no entendían. Y les dijo, no sabéis esta parábola, ellos no entendían, porque como el resto de los judíos, ellos esperaban al Mesías que trajera este reino que gobernaría soberanamente en este mundo. Ellos no tenían la revelación del Espíritu Santo aún, iglesia. Ellos no tenían esa revelación que tú hoy en día la tienes, iglesia. Porque en este tiempo, iglesia, a ti te la ha dado, iglesia. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿De quién? Del Padre. Y os hará saber las cosas que han de venir, iglesia. Ellos no tenían ese poder aún. Tú no tienes, iglesia. Tú tienes ese conocimiento, iglesia. De saber cosas que aún no les ha revelado diferentes personas que están en el mundo, iglesia. Por eso mismo, tú con la autoridad que tienes del Espíritu Santo, ese poder, iglesia, te da la autoridad de hablar con de nuevo. Para las personas que aún están incrédulas y te dicen, no, tú no eres hijo del Señor. Tú le dices con palabras, soy hijo del Señor porque yo reconozco que Él murió por mí y por ti. En la cruz del Calvario. Esa misma promesa, mis hermanos, que cayó, que el Señor les había dicho a sus discípulos, esa misma promesa la tienes tú. ¿Cuántas promesas hay en este libro tan maravilloso, mis hermanos? ¿Cuántas promesas, mis hermanos? Se dicen, por ahí nos pasaron el dato, que hay tres mil quinientas setenta y tres promesas, hermanos. ¿Cuántas te sabes, mis hermanos? Hoy solamente te vengo a traer esta gran promesa, mis hermanos. Pero esta gran promesa tiene peso, hermanos. Esta gran promesa viene de lo alto, viene del Espíritu Santo. ¿Que sabes dónde mora, mis hermanos? Mora en ti, hermanos. Esa promesa está morando en ti y en cada uno de aquellos que han recibido la sangre preciosa del Cordero que fue emulado en la cruz del Calvario. Gloria al Señor por su palabra. Amén. Gloria al Señor, mis hermanos. Ahora, entramos, mis hermanos, lo que es en el versículo. En este versículo, mis hermanos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en toda Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, mis hermanos. La palabra se interpreta por sí sola, mis hermanos. La palabra está viva y se interpreta, mis hermanos. Aquí, mis hermanos, precisamente, le dice el Señor, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones del Padre que puso en su sola potestad por esa pregunta que les había hecho. Pero, ese pero, mis hermanos, quiere decir, pero espérate, pero tranquilo, pero recibiréis poder. Eso es lo que le está diciendo al pueblo, pero recibiréis poder, mis hermanos. En este versículo, encontramos tres pasos para avanzar con poder en el plan de Dios para nuestras vidas, mis hermanos. Es muy importante, mis hermanos, seguir avanzando y no quedarnos en el conformismo. Es muy importante seguir estando de pie, luchando, tener el tiempo de calidad para nuestro Dios, mis hermanos. Es muy importante ver las Escrituras más allá de cómo la presenta la Biblia, sino meternos más a fondo para seguir continuando en el bendito plan de Dios para tus vidas, mis hermanos. Ese plan que cada uno tenemos en particular, mis hermanos, dice el Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver cómo podemos analizar este versículo de tres formas, mis hermanos. Vamos a partir este versículo en tres formas. La primera va a ser, mis hermanos, pero recibirá el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, primero, tenemos que recibir el Espíritu Santo. Amén. Lo vamos a ver de esta forma, mis hermanos. Noten, el Espíritu Santo haya venido sobre nosotros, mis hermanos. Aquí vemos cómo Dios cumple su promesa del Espíritu Santo para cada creyente que es nacido de nuevo, hermanos. Tú, iglesia, tú, hermano, has nacido de nuevo, mis hermanos. Tú estás convencido, mis hermanos, de quién eres. Tú estás convencido de qué parte perteneces. Tú estás convencido que a ti te han dado una visión, un camino nuevo que antes no la teníamos. Antes, andábamos en el mundo, vagando, sin rumbo. Se dice por ahí que cansados del camino, pero cansados de qué, hermanos. Cansados de la drogadicción, del alcohol, del cigarro, de las malas palabras, de tus caminos torcidos. Eso es cansarte. ¿A dónde ibas? No ibas a ningún lado, hermanos. Ahora, con Cristo, tenemos un enfoque, una dirección, una meta, algo que nos avanza, que nos dirige al camino de la verdad, que es Jesucristo, mis hermanos. Ahora, tú has sido apartado, escogido, sellado con la promesa del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque has creído en el Señor Jesucristo, mis hermanos. Ahora, la palabra viene a nosotros, la recibimos, la tomamos, la hacemos propia y avanzamos a la meta, que es Jesucristo, mis hermanos. ¿Qué recompensa tenemos? ¿Qué recompensa tiene cada creyente de seguir ese camino? Pues la vida eterna, la vida con Jesucristo, la vida con el Padre, la vida con la Santa Trinidad, mis hermanos. Esa es la meta, esa es donde vamos. Antes no ibas a ningún lado y te cansabas, pero ahora tienes un enfoque directo, mis hermanos. Que tú recibes el poder del Espíritu Santo, eres sellado. ¿Por qué? Porque has creído en su sangre preciosa, mis hermanos. Y en este punto, mis hermanos, estamos todos de acuerdo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque vamos a una sola dirección, hermanos. Vamos a una sola parte, mis hermanos. De esta manera lo dice Pablo, en Roma, para su iglesia, para sus seguidores de la iglesia de Éfeso, de Asia Menor. Fíjense cómo lo dice Pablo. De esta manera lo dice Pablo, fíjense. En Efesios 1.13. En él también, vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Cuál es el evangelio de nuestra salvación? Jesucristo, hermanos. Y habiendo creído, fuiste, ¿qué? Sellados con él, el Espíritu Santo de la promesa del Padre, mis hermanos. Esta es la promesa, mis queridos hermanos. Esto es lo que nos dice Pablo, esto es lo que se asemeja a la salvación que tú y yo tenemos, hermanos. Que eso nos hace, nos acopla a una hermandad, a un amor espiritual para aquellas personas que no lo conocen, mis hermanos. Nosotros los podemos abrazar, nos podemos saludar. ¿Por qué? Porque yo siento el amor de ustedes. ¿Por qué? Porque son hermanos, tenemos ese mismo espíritu. Ese mismo espíritu que vamos hacia una dirección correcta, mis hermanos. Por eso yo me siento en esta tarde en gozo y en poder, hermanos. Porque el gozo es eso, mis hermanos. Saber que somos sellados, apartados con la promesa del Espíritu Santo, hermanos. Eso es un gozo, tener el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él nos guía a toda la verdad, mis hermanos. Pero una cosa es tenerlo, pero otra cosa es mantenerlo. Entonces, si yo lo tengo, ¿cómo lo mantengo?